Música Me parece que fue un desastre Vamos a estar teatro y nosotros, Diego, vamos a comer No, pero vamos a comer, a cenar tipo 2 de la mañana Vamos a hacer algo, vamos a hacer Pesaje inicial del elenco de Viaje de Locura Ahora y cuando termina la temporada en marzo Vemos si estuvimos haciendo ejercicio, comiendo bien o no Tito, Esperanza, cuerpo, esculta Y a este le tenemos fe, en marzo tendría que pesar lo mismo o menos Vamos a ver cuánto pesa ahora, el primer pesaje Del elenco de Viaje de Locura Que nos visitan hoy acá en cuestión de peso Yo pensaba que pesaba más Tito, eh Pero no A ver Sabremos el pesaje de Tito, Esperanza, que es 95 kilos 100 gramos Perfecto Muy bien Bien Tito Bien, bien Pero yo digo algo, el que está 95, pero no es lo mismo que alguien que no es de cuidado No, seguro Tiene que ver ahí Tiene que ver la composición corporal Claro, o sea, ¿en qué está compuesto el cuerpo? Si está compuesto el hueso, músculo, grasa, el equilibrio O sea, si hay más grasa o más músculo en el caso de él, está compuesto obviamente de músculo, de hueso, de vísceras, de todo eso Pero el hueso, hay más músculo, entonces es más pesado Y tiene poca grasa En los que son deportistas y personas que tienen así, físicos con mucha cantidad de músculo La cuenta que se usa solamente, que es el índice de masa corporal, no funciona, no corre para ellos Hay que agarrar el número que te da en la cuenta y dividirlo por la cintura Y ese es el valor real del peso de Tito Por eso, para él sería el equivalente a unos 85 kilos el peso que tiene Claro, no, y aparte, bueno, él la tiene clarísima ¿Qué? Claro, en el índice de masa corporal Pero dividirlo por la cintura, Tito Por eso no sirve para las personas musculadas Bueno, aparte que es profesor de educación física Conti, vení para acá, con huevo y todo ¿Cómo estás? Huevo, huevo más pesado Quiero decir una sola cosa Conti viene a todos los ensayos de viaje de locura en bicicleta Viene todo transpirado Todo transpirado y nos abraza Bueno, pero vemos un olor agradable No, Paula, no Vamos a ver el peso inicial de Gustavo Conti A ver cómo viene Conti, parte también Protagonista de este viaje de locura Y protagonista de una guerra de huevos inesperada Que se dio hace un rato y que me parece que va a seguir en instantes Buenísimo A ver Conti 95 cintito Antes de la temporada, antes del verano en Carlos Paz ¿Cuánto pesa Gustavo Conti? Menos que Tito Gracias a Dios Peso más de 95 88 y medio Bien Como que me mataron, ¿no? Igual, igual 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 Tengo otra de reemplazo ¿Cuánto pide este hombre? ¿Cuánto pide? Un 82 Está un poquito alto Está bien No lo defiendas Mira Está muy búpulo Está bien Viene la mi casa Me sacó la heladera Y ahora me... Te banco, Conti, te banco ¿Quién si te acaba de decir algo que quiero escuchar y que lo escuchen todos ustedes? Sí Quiero tener un viaje de locura con Tito Marcó la que va a estar muy contenta Tito está más lindo que comer Por él dejo todo Cuidado, Tito Cuidado, Tito Bueno, hay que ver Tito no tendría que estar en cuestión de peso como... Se agarra la mujer y te cae trompada Porque ella dice que deja todo por Tito Bueno, capaz que es una gran motivación Pero los artistas Por eso Por eso Tito espera una saga Que les van a hacer lústios Total Gracias Ay, bueno ¡Ay, bueno! ¡No, no! ¡Ese por todo! ¡No, no! Bueno, chicos Cuéntenme dónde van a estar este verano ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? A partir de mañana Se salen a venta Las entradas en el Teatro Hobby de Carlos Paz Y ahora pueden estar Y bajarnos a crearnos El 25 de diciembre Ya están todas las entradas en venta En autoentrada.com Con viaje de locura Todo es el encaso El señor Freddy y el señor Real Y van a hacer el conto A partir del 25 de diciembre En el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz Nos esperamos dos Una comedia impresionante La verdad que van a pasar Un montón de cosas Como estas que vienen pasando acá en vivo Van a pasar a esto En el escenario de la locura Bueno, vamos a seguir Con este lenguaje Acá en cuestión de peso Así que Paula Chávez Se va a venir conmigo A la balanza Pará, pero tengo Tengo turno con el traumatólogo Ay, no me digas que tenés que ir al médico No, me tengo que Sí, un poquito pastada Bueno, espera Vamos, espera Después del corte Pesamos a Paula Chávez Vamos Estamos de la balanza De la balanza De la balanza De viaje de locura Llegó el turno De pesar A Jorjito Molinier Gran bailarín Todos lo conocen Venimos con los caballeros del elenco Pero, ¿qué? A ver, ¿qué me querés decir? ¿Vos sabés qué quería decirte ahora? Que... Hablá fuerte Hablá fuerte Perdón Soy re feliz Ay, mi amor Lo quiero tanto Y si dejo de bailar ahora en el verano Y crezco un poco Me encanta ser gordito No me genera conflicto A ver, Adrián ¿Vos qué decís de eso? Mirá, que en general este... Habría que ver primero cuánto pesa Cuánto agarra Y en función de eso podemos saber Yo lo que te voy a decir, Jorjito Es algo que creo que todos acá Ponti que tiene muchos años en esto Y todos se lo pueden decir Siempre la gente va a hablar Siempre hay gente que va a hablar mal Y hay gente que va a hablar bien Porque hablar es gratis Entonces, uno no se tiene que agarrar de esos comentarios Que la gente hable Mientras vos te vaya bien Y vos seas feliz con lo que sos No importa lo que diga No, no, con ti Exactamente La cámara engorda O sea, la que la gente... Ay, pero vos te dicen Ay, pero vos te vas a hacer rezaquiza Sí, sí, suena Esto lo dicen Pero por eso Pero más allá de que la cámara engorda y todo Digo, me parece que Uno cuando está seguro de lo que es Y feliz con quien es Siempre la gente va a hablar mal Y siempre la gente va a hablar bien La gente va a hablar Porque eso es lo que hacen Ahora, antes de empezarlo Todos queremos verlo bailar Lourdes Sánchez Ven acá a bailar Por favor Vamos, Lourdes Vamos, Lourdes Vamos, Lourdes ¡Vení! ¡Correctame la briga! ¡Stop, stop! Quedate donde está Jorjito Bolíñar Jéssica, ponete en la posición que estaba Lourdes Sánchez Jéssica, baila bien ¡Cuidado! ¡Sigue la música! ¡Cuidado Jorjito que está! ¡Toca, toca, toca! ¡Al frente, Jéssica! ¡Nuestra primera vez de España! ¡Vení! ¡Correctame la música! ¡Top, top, top, top! Bueno Abraza a Tito también, aprovecha Es el primer truco que hace Jessy en vivo ¡Vamos! ¡Viene salido bien! ¡Vamos todavía! Yo te voy a decir algo, Corquito El resto de las chicas está celoso o no Quieren bailar con Corquito A ver ¡Walter! ¿Por qué bailar con Lourdes? Todas ¡Vení, Walter! ¡Vení, Walter! ¡Vení, Walter! ¡Ah, no, no! ¡Lourdes! ¡A bailar con Walter! ¡Ah! ¡Música! ¡Vamos! ¡Uh, uh! ¡Todo está abajo! ¡Se acabó, dice! ¡Ah, que bonito está! ¡Lourdes! ¡And I just wanna go somewhere! ¡Heló! ¡Heló! ¡Feliz! ¡La garra de huevos terminó en fiesta! ¡Mejor a CJ! ¡Toc, toc! ¡Córtame la música! El elenco de Viajes de Locura y todos los participantes en cuestión de peso quieren bailar reggaetón, señor director ¡Reggaetón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está listo! ¡Perreo más vivo! ¡Vamos! ¡A bailar mejor! ¡Vamos! 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 Que ya casi llego No sabes cuánto quiero yo quemarme en tu juego No sabes las ganas que tengo de verte, mami Y por este amor ¡Pare la música! Tenemos que pesar a Forjito Moliniar No vas a tapar, Moliniar No, no podemos olvidar de esto A la balanza, Forjito Moliniar, por favor Y que la gente diga lo que quiera Igual Para que el quiera hablar, el quiera hablar ¿Qué pasa? A mí me encanta ser gordito Y si soy gordito... Ya lo escuchamos a eso A mí me encanta Me encantan los gorditos cuando bailan reggaeton Que yo lo pongo en la tele Y bailan muy bien A la balanza, Moliniar Ya la sensación como que quiere esquivar este momento Jorge Moliniar, pero no lo va a lograr No Me encanta ser gordito Cuando sea gordito voy a ser repetitivo Vamos a ver si realmente sos ¿Vos o no sos gordito, Moliniar? Ahora sí Lo dirán los profesionales Vos pesás 78 kilos 700 gramos ¡78,700! Tienes un peso divino No está bárbaro Quiero decirle algo a la gente Porque se acerca el fin de semana Y el lunes empieza la gran final de Cuestión de Pesos Va a estar acá, por supuesto, Claribel Medina Siguiendo el programa como siempre Hoy tuvo un pequeño tema Que ya lo dirá Por eso soy yo como siempre Le agradezco a la producción A Enmemol por haber confiado una vez más en mí Y dejarme llevar adelante este programa Cuando Clary no puede venir La verdad que fue un placer Tener a mis compañeros A Conti Esperanza Lourdes Sánchez Perdomo Prada Moliniar Paulita Charles Se fue al médico Estoy muy contenta Estoy muy contenta De encarar esta nueva temporada En Carlos Paz con ellos Seguramente vamos a ser un éxito Porque el éxito Lo llevamos adentro En el corazón De lo bien Que nos llevamos todos Y le deseamos también suerte A todos los que van a hacer teatro En Carlos Paz En Mar del Plata En todos lados Quiero hacer un pedido Para alguien de producción Esto es muy importante Se están necesitando plaquetas Para la docente del colegio Beth Viviana Holder Por favor El que pueda hacer esta donación O los que puedan Llamar al 4877 1000 Opción 2 Digo el teléfono de vuelta 4877 1000 Opción 2 Plaquetas Chicos Un placer Este domingo Tengo la final del cantando Todos los que quieran Acompañarme 20, 30 Mandarles saquitos Gracias el Memol Gracias Canal 13 Que tengan un excelente Fin de semana Besos para todos Y hasta felices Chao San Mar del Plata ¡Señores, empezamos! ¡Que entre la cola porque está la bola acá! ¡Hay un juego nuevo! ¡Hay un juego nuevo!